Un armadillo gigante conocido como Tatú Carreta que está en vías de extinción fue capturado este fin de semana por un poblador de Puerto Pinasco, Chaco. Guillermo Pintos cuenta que transitaba en su camioneta cuando observó que este armadillo estaba al borde de la ruta y como era gigante lo capturó y lo llevó a su casa, ya que pensó que si los pobladores lo encuentran es posible que lo maten. Guillermo, quien prometió liberar al animal en su hábitat, le comentó a la profesora de una escuela sobre la captura de esta especie. Ella le dijo que se comunicará con la Itaipú o el zoológico de Asunción para entregarlo. El armadillo pesa unos 37 kilogramos. Guillermo lo mantiene en su trasganado y lo alimenta de hormigas y termitas, ya que estas últimas abundan en el lugar. El hecho se produjo a unos 16 kilómetros del radio urbano de la ciudad chaqueña en un camino vecinal. Desde Concepción, Justiniano Riveros, para Telefuturo.